El secretario de la presidencia nicaragüense, Paulo Quist, asegura el martes a la France Press en Bruselas que el intento de golpe de Estado en Nicaragua terminó. Además, el funcionario abogó por reanudar el diálogo. El martes al menos dos personas murieron en un ataque de fuerzas del gobierno de Daniel Ortega contra la ciudad de Masaya, en un intento por desarticular la resistencia en el barrio Monimbó, símbolo de las protestas que dejan más de 280 muertos en tres meses en Nicaragua. Los pobladores indicaron que más de mil hombres armados con ametralladoras disparaban a la ciudad, ubicada a 30 kilómetros al sur de la capital. Un equipo de la France Press intentó entrar en la ciudad, pero no pudo pasar, porque las vías fueron bloqueadas por antimotines y parapolicías, que llegaron en 37 camionetas y rodearon Masaya. Jóvenes del barrio Monimbó dijeron que están dispuestos a morir por una Nicaragua libre. La oposición pide la salida del poder de Ortega y que se adelanten las elecciones presidenciales a marzo.